Muy buenas a todos, aquí voy a funcionarlo Bueno, hoy estoy con un vídeo más serio Ya que he hecho el unboxing de De lo que vais a ver Antes de ver este vídeo Básicamente hoy vengo más serio por el tema De lo de ayer, de lo que pasó ayer Me contestó que Diciendo básicamente que yo estén atiendo No había sacado nada, que me han dado las pruebas y demás Muy bien, ¿queréis pruebas? Os las voy a enseñar las pruebas Un segundo Vais a ver una cosa que os vais a dejar filmando Esperad un momento, ¿verdad? ¿Quieren pruebas? Les voy a dar yo hoy pruebas Como veis Aquí tengo yo las reservas Mirad Estas son las reservas Y en una de las fotos que yo publiqué Venía ese mismo post Mira, me han mandado hasta el SMS y todo Mirad lo que hago yo con la reserva Se ve ahí, ¿no? Cancelar reserva A tomar por culo Tu cancelación ha sido el resultado con éxito Woodward Cancela reserva Subcancela Ha sido cancelada las dos Ya no he reservado Esta es la prueba que yo os voy a dar Pierdo dinero, no da igual Al menos me lo habéis dejado como un puto mentiroso Cuando lo habéis hecho con Resident Evil 7 Con la Gold Edition estuvisteis bien En la tienda de... No me refiero a la de aquí De Alicante Me refiero a la que hay en Barcelona Y si eso, si no hay más Porque no solo en Barcelona Hubo otra tienda que estuvo vendiendo copias A mí no me lo habéis dejado como un mentiroso Ayer se estuvieron vendiendo con las bayonetas Y eran esta edición Eran todas, casi todas esta edición Había algunas que eran edición normal Y algunas que vendían solo el código del primero A mí no me lo habéis dejado como un puto mentiroso Y soy una persona que lleva años comprando en vuestras tiendas Yo lo voy a decir claramente Este vídeo puede que lo suba antes de la bolsa de bayonetas Sinceramente Y sinceramente quiero que esto lo sepa Cuanto más gente mejor Sinceramente porque a mí no me lo habéis dejado como un puto mentiroso Y soy una persona que lleva años comprando en sus tiendas Esto es lo que os habéis ganado Cancelación de reservas Y sinceramente hoy a quien le tengo que agradecer Que por lo menos Que es la verdad que me he pasado Puede que me he pasado un poco Por el tema del lado de la Playstation 4 Con los mejores de los dos luneses A media mar Pero hoy lo que ha hecho Game Una vergüenza Y no solo lo ha hecho con uno Lo ha hecho con más Y habría que mirar Voy a esperarme Porque tiene que venir un amigo mío Aparte Que no sé cuándo lo haremos La verdad Porque él está ocupado haciendo sus cosas y demás Pero van a venir dos amigos míos Y os van a contar sus experiencias Con las tiendas Game No os pido que les deis like Haced lo que os dé la gana Esto es un vídeo que quería dar Una vídeo respuesta A Game Sobre lo que ha hecho con los bayonetas Y ahora que vengan y me digan a ver si eso es falso Nos vemos en la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!